Pues ya lo vio usted ahí en la columna de segundo a segundo. Como parte de la iniciativa Galileos, esta mañana, integrantes del PRD a nivel nacional entregaron una carta al Comité Nacional de El Sol Azteca con el fin de respaldar el proyecto de corral a la gubernatura de Chihuahua. A pesar del choque de corrientes, declinan amarillos en favor de albiazul. Desde el centro del país, El Sol Azteca tiene una forma diferente de pensar, aunque el PRD estatal dejó en claro que no irían en alianza con el candidato del PAN a la gubernatura, Javier Corral. Un sector del Partido de la Revolución Democrática citó a rueda de prensa en la Ciudad de México para demostrar su apoyo al aspirante panista. Fernando Velausarán, exdiputado federal del PRD e integrante del grupo Los Galileos, entregó una carta al Comité Ejecutivo Nacional en punto de las 11 de la mañana. Argumentos del por qué se debe apoyar al candidato albiazul. Aún es posible remediar el error que cometió el PRD en Chihuahua e ir en alianza con el PAN para poner fin al gobierno actual, señaló el diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Consideran que las alianzas fortalecen, por ello se inclinaron con el opositor mejor ubicado. Respecto a que se habla que podrían ser sancionados por el CEN del PRD, Guadalupe Acosta, Sergio Leiva, él y los demás integrantes de este grupo, incluso podrían ser expulsados del partido. Ellos aseguran que asumirán las consecuencias de ser necesario y llegarían a los tribunales con tal de defender su punto de vista. Los PRD acusan a Jaime Beltrán del Río de ser impuesto por el gobernador César Duarte. En el norte la visión es diferente. El secretario general del partido en Chihuahua, Pavel Aguilar, dejó en claro que la decisión ya está tomada. Su abanderado a la gubernatura será Jaime Beltrán del Río, calificándolo como un hombre capaz y no como un político improvisado. Ya por último, en México, los PRDistas con el hashtag YoConCorral fortalecerán la iniciativa a través de las redes sociales. Para ABC Noticias, Juan Pablo Tello. Ahí está la información y mire aquí tenemos la carta íntegra, lo que dijeron estos PRDistas. Le doy lectura, carta al CEN. ¿Por qué apoyamos a Javier Corral? Distinguidas y distinguidos dirigentes. Por los medios de comunicación y las redes sociales nos enteramos que decidieron citarnos junto a los diputados del Estado de México que aprobaron la infame y represiva hashtag Ley Atenco. Se dice que nos llaman para que explicamos nuestras declaraciones a favor de Javier Corral en Chihuahua. Estamos listos y dispuestos para acudir al CEN para hablar de este u otros temas y solo estamos a la espera del citatorio. En tanto eso sucede, queremos aclarar algunos puntos. Número 1. Nuestro caso es absolutamente distinto al de quienes avalaron una ley que da facultades a la policía mexiquense para reprimir y violar derechos humanos a discreción. Mientras tales legisladores mostraron sometimiento a Herubiel Ávila y un abandonado de nuestra línea pragmática, dice, es un tema tan delicado para el país. Nosotros proponemos al PRD enfrentar a César Duarte. A ellos lo citan por servir a un gobernador autoritario, incapaz y corrupto. A nosotros por querer combatir a uno igual o peor. Ahora bien, el motivo por el que se enuncia nos citarán. ¿Qué pasa en Chihuahua? Resulta inexplicable que pactaremos alianzas amplias con el PAN en cinco entidades y no vayamos también en Chihuahua. Ahí, padecen un gobierno priista autoritario con escándalos de corrupción. El gobernador tuvo la desvergüenza de invertir dinero público en el banco de su propiedad. Gran malestar social y un candidato opositor con amplias posibilidades de ganar. Javier Corral es un prestigiado demócrata consecuente. Se ha enfrentado con interés a los poderes fácticos y demostró un gran aplomo para oponerse a la reforma energética ejerciendo la legítima objeción de conciencia frente a una decisión de partido. La trayectoria de Corral y las coincidencias pragmáticas que tenemos con él son muy buenas razones para apoyarlo. Sin embargo, ningún miembro del CEN que votó, ni tampoco Hortensia Aragón que controla la dirección estatal, se han atrevido a dar un solo argumento que explique por qué rechazaron esa posibilidad y decidieron que el PRD fuera solo en contra de la voluntad del presidente nacional Agustín Basave, quien presentó un voto particular a favor de postularlo en alianza. Sería injusto no mencionar al secretario de Jóvenes Sergio Leiva Chihuahuense que propuso ir en alianza. Es verdad que la dirección estatal operó el registro de otro candidato, pero eso se explica por su evidente sometimiento al gobernador del Estado. Hace recordar que hace tres años fueron en alianza con el PRI a pesar de que el CEN lo rechazó y que la opinión pública estatal hace mofa recurrente por el duartismo del partido en virtud de que le aprobó todo el gobernador en el Congreso local. Eso explica también por qué decidieron registrar a un expanista, así que no se trata de un problema ideológico con la derecha. ¿Para qué? En lugar de quitarle votos al PRI se le resten a la genuina oposición. No hay una sola medición que ponga en la competencia por la gubernatura a Jaime Beltrán del Río, a quien se le asocia con el mismo Banco de Duarte. Digamos las cosas como son. La estrategia decidida por el CEN y el Comité Estatal de Chihuahua, conscientemente o no, ayuda a la continuidad autoritaria del PRIismo en esa entidad. No obstante, exigir un candidato opositor que sí tiene posibilidades de triunfo y que representa el cambio democrático. Javier Corral. ¿Somos oposición o somos comparsa? Reciban todos un abrazo.